Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal, pero antes que nada quería daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el vídeo de YouTube Argan, no solo en mi canal, sino en el reto en general en todos los canales. Y es que yo al menos estoy súper agradecido con todo el apoyo, cariño y, no sé, y respeto que reciben los comentarios, de verdad, estoy muy sorprendido. Y nada, solo quiero daros las gracias y a los que hayáis venido nuevos, que gracias por apuntaros a esta aventura y nada, que aquí seguiremos a tope. Y de verdad, muchas gracias. Y bueno, para el vídeo de hoy he decidido hacer un reto que no ha hecho nadie en Instagram ni en YouTube ni nada. Se trata del reto de Draw This In Your Style, traducido es dibujar esto en tu estilo. Es básicamente coger una imagen de Instagram, bueno, en el caso de Instagram, porque se hace en Instagram, y se coge una ilustración de una artista que la haya subido, que ya está hecha a propósito para este reto, y tú tienes que redibujarla a tu estilo, digamos, manteniendo la esencia si puede ser tu personaje, que es lo más importante. Puedes cambiar alguna cosilla, pero mientras tenga las entidades de personaje, todo ok. Pues yo lo que hice fue irme a un Instagram, pensé en hacer este reto, y vi una imagen preciosa de Itz López, de Laiga López, que es una ilustradora famosísima en España, que os recomiendo seguirle si os gusta el dibujo, porque es. Y me gustó tanto la ilustración que hice, que dije, voy a hacer esta, porque vamos, es que es preciosa. Así que esta es la ilustración que voy a hacer aquí, en este vídeo, y bueno, yo voy a hacerla a mi estilo, y voy a mantenerla 100% como esta, porque es que me gusta tanto la ilustración, que es que no quiero cambiarle nada. Lo voy a hacer tal cual está, a mi estilo, así que nada, espero que os guste mucho. Y bueno, perdonad que veían tirantes, pero es que hace muchísimo calor en Mallorca, así que, bueno, pues es la única forma que tengo de sobrevivir, y bueno, tengo que apitarme. Bueno, os ahorro un poco el paso del boceto, porque es un poquito coñazo, y ya acabo dos bocetos, pues me salto el de lápiz, que se lo hice en mi casita ahí tranquilito. Lo escanee, y ahora estoy haciendo un boceto más, un poco más currado, por decirlo así, ya enfoteoso con la tableta, para perfeccionar algunos detalles. Y luego en color azul, para que luego al ponerle la opacidad, pues se vea mucho mejor a la hora de ponerle la tinta en negro, porque si está a lápiz y lo pones más flojo en la opacidad, pues claro, se ve gris, negro, y a veces te confundas un poco. Cambié un poco la postura original, porque me he dado la sensación de que como que estaba de masa recta, muy rígida, y darle un poquito de... no sé, como que estaba un poquito más inclinada a ella, en la cintura, pues dado un poco más de juego la postura, la verdad. No quería hacer la misma postura que el dibujo original, porque todo el mundo lo está haciendo así, y a menos que intentar currarme a una postura diferente. Que no veas, maldita sea la hora que elegí esta postura, porque la mano esta que tenía en el cuello, madre mía lo que tardaron a hacerla, porque yo y las manos no siempre nos llevamos muy bien. Algunas posturas sí, de las manos, pero otras poses como esta, en planas y planas, es difícil darle profundidad a veces, ya veréis que no es lo mejor de mi dibujo, pero bueno, nadie es perfecto y siempre hay que practicarlo para mejorar. El pelo la verdad es que tenía mucho volumen, y veréis que al final le voy reduciendo un poquito de como lo tenía en el original, porque creo que me había pasado un poco. Me recuerda un poco al cabello, al que lleva Bella, de la Bella y la Bestia, no sé, incluso el vestido tiene un toque así muy bella, y es como si estuviese dibujando a una Bella un poco moderna, ¿verdad? La verdad es que lo veo ahora y me arrepiento un poco de no haberle, bueno, ya veréis que no le he dejado las líneas de color negro, porque ha quedado muy estilo cómic y bueno, aunque es mi estilo también, la verdad es que últimamente me he aficionado mucho a colorear las líneas, porque le da como un toque así más, es un rollo más guay, pero no siempre queda bien, y veréis que me he pasado un poquito a lo mejor dándole tanta línea negra al pelo, o sea, tanto entintado, porque al final parece que tiene el pelo en vez de más oscuro, pero por eso decidí empezar a colorear las líneas en este dibujo, porque si no creía que iba a quedarme demasiado, no sé, demasiado dark el pelo. Como veis es súper importante estar todo el rato volteando el dibujo para ver si vamos haciéndolo bien, y bueno, en la mano como veis sigue estando hecho una mierda, perdón por la palabra, luego veréis que hago una pausa y sin grabar me voy a dibujarla bien, porque si no es que no acababa nunca. Veis, ahí hice trampas, y ya no se ve el cambio de la mano y de repente ya está, tanto comidas bien, mucho mejor que antes, al menos ya tiene una pose un poco más natural, porque es que no había forma. Y bueno, ya está acabando un poco la línea, ya solo era empezar a sombear un poco la línea, y aquí empezaba ya a poner el color. Yo siempre empecé a poner un color base, otra gente empieza poniendo los tonos grises, y de ahí empezaba ya a poner los colores, yo lo hago al revés, yo primero pongo los colores base, y luego ya hago el sombreado y la iluminación. Me recordaba un poco también esmeralda, el tono así tan moreno que tiene la tía, como ya se había seguido al tónico entonces no quería aventurarme a coger colores parecidos, porque a lo mejor la liaba parda, entonces iba tal cual con el cuentagotas, y así incluso cogía la misma paleta de colores que ha usado Laia en su dibujo. De hecho quizás me arrepiento un poco de no haber dejado la línea negra, porque ahora viéndolo así en otra perspectiva, ya ha acabado el dibujo, la verdad es que sí me gustaba con estos colores. Aunque también te digo que perdía mucha gama de colores tan negro todo, eso también es verdad. Quizás las dos formas están bien, no sé, vosotros me diréis. También os animo a que si tenéis alguna buena idea, en plan, oh, Fortunio, podrías hacer esto, o dibuja esto, por favor, o yo creo que si haces este reto sería súper guay. Pues no sé, decídmelo en comentarios también, porque a veces a mí se me acaban las ideas, o no estoy muy inspirado y a lo mejor con alguna de vuestras ideas se me encende la bombilla y digo, no, pues sí, es buena idea, pues lo voy a hacer. Bueno, aquí como veis ya estoy empezando a colorear la línea, para darle ese toque que tenía el dibujo original, con esos colores tan vivos dentro de la piel, del pelo. También si os fijáis elimino mucho la línea del iris, no sé, me encanta darle un poco de brillo al ojo, queda súper guay yo creo, y le dejo solo el rimel negro ahí potente, para que esos ojos tengan mucha más expresividad, bueno, eso es mi opinión, claro. Y luego a partir de ahí pues empiezo a darle con el pincel, y ya empiezo como a difuminar un poco la línea, para que se mezcle un poquito, no todo, con la piel, sin que pierda del todo ese delineado. No sé, yo es que me considero una persona que tengo como un estilo, pero a la vez dentro de ese estilo tengo varias variantes, a veces me encanta dejar la línea negra pura, o lo empiezo a colorear un poco, tipo como hice con el YouTube Arcang, o a veces incluso la mezcle un poco, le doy como un toque así más de... más artístico, por decirlo de alguna forma, en plan que la iluminación y el color se mezclen un poco también. Un poco línea sucia le llamo yo a veces. Ya solo quedaba ponerle un color de fondo, y elegir un color que sea un poco parecido, para que sea todo muy armónico, y tampoco que sea un gran contraste entre el dibujo y el fondo. No sé, quedaba como un tono muy... No sé, es un color que me gusta mucho, porque transmite calidez, y eso me gusta, por eso no quiero tampoco cambiar mucho del color del fondo. Bueno, y este es el rostro todo al final, espero que os haya gustado mucho. Al final es casi como una versión adulta del personaje original, y bueno, es como divertido, porque es como se vería a lo largo del tiempo, con el mismo personaje de Laia. Yo lo echo con todo mi cariño, y espero que a Laia le encante, y a vosotros también, y nada, que muchas gracias. Pues nada, este es el resultado, espero que os haya gustado, la verdad es que tardé un poquito en hacerla y tal, pero, aunque hay cosas que sé que están un poco así, así, como la mano a lo mejor, pero bueno, la verdad es que estoy contento con el resultado. Recordad seguirme en mis redes sociales, aquí en YouTube, suscribiéndose, y si puede ser, darle a la campanilla, esa maldita campanilla, que hace que si no le dais, no os avisa si subo vídeos. Y luego en Twitter y en Instagram, me llamo también arrobafortunillo, y ya estoy bastante activo también, sobre todo en Instagram, que colocaré a veces dibujos que aquí no subiré, así que os recomiendo que me sigáis. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!